Bien amigos, ahora vamos a ver un poco sobre salud. ¿Qué pasa si dejaste de trabajar y no tienes miedo a que pierdas el seguro? ¿Por qué no encuentras otro trabajo? Pues déjame decirte que hay unas tasas, no tasas, sino hay unos intervalos de meses de aporte que equivalen a meses que puedes atenderte en salud después de un desempleo. Ok, en ese caso se llama el periodo de latencia, latencia, no lactancia, latencia. Entonces, si tú aportas de 5 a 9 meses, tendrás 2 meses más de latencia, o sea, te vas a poder atender después de 2 meses sin que tengas trabajo. ¿Qué pasa si aporté 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses? No accedes, tiene que ser de 5 para arriba. Ok, si aportaste de 10 a 14 meses, te dan 4 meses más. Si aportaste de 15 a 19 meses, te dan medio año para que te atiendas. Si aportas de 20 a 24 meses, te dan 8 meses de latencia. Si aportas entre 25 a 29 meses, te dan 10 meses de latencia. Y si aportas de 30 a 36 meses, o sea, 3 años, te dan un año para que te puedas atender. Ok, ahora, si tú consigues trabajo después de todos 3 meses sin chamba, obviamente que vuelves a tener tu atención de forma directa por el tema de que estás trabajando. Ok, bien amigos, gracias por haber visto este video, suscríbete y nos vemos. Regálame un corazoncito por ahí y déjame algún comentario si tienes alguna duda. Nos vemos amigos, adiós.